Muy preocupada se mostró la familia de Manuel Lazarte, el policía asesinado unos días atrás. Temen por la seguridad de la familia. Yo a mí como madre, nadie me va a sacar de mi corazón que a mi hijo lo han matado por solo hecho de ser policía. Porque él no tenía problema con nadie. A mi hijo lo han matado por venganza. Porque supuestamente decían de que él ha mandado a hacer allanamiento después de la muerte de Sánchez. ¿Quién decía eso? La gente habla y bueno, llega a los niños. No fue algo que lo encontraron para robarle la moto. Lo venían siguiendo, lo venían siguiendo. ¿Usted cree que tiene relación con el otro asesinato? Sí, porque decían que le iban a dar el vuelto a los policías. Estoy muerta en vida porque a pesar de que tengo otros hijos, él era muy especial para mí, él era todo para mí. Yo por mí no tengo miedo porque yo ya soy grande y bueno, pero por mis hijos sí, por mis hijos sí. Pero la policía está en todo momento con nosotros.